Hoy, la Iglesia Católica conmemora la fiesta de San Domingo, un hombre cuya vida fue un testimonio de humildad y confianza inquebrantable en el plan de Dios. Las lecturas del 8 de agosto de 2024 nos invitan a reflexionar profundamente sobre estas virtudes y cómo pueden transformar nuestro camino espiritual. En la primera lectura, encontramos un pasaje que enfatiza la importancia de la humildad. Nos recuerda que la verdadera grandeza a los ojos de Dios no se mide por estándares mundanos, sino por nuestra disposición a servir a los demás desinteresadamente. San Domingo ejemplificó esto a través de su dedicación a predicar el Evangelio y su compromiso con una vida de pobreza y sencillez. Su humildad le permitió ser un poderoso instrumento del amor y la verdad de Dios. La lectura del Evangelio refuerza aún más el tema de la confianza en el plan de Dios. Jesús nos llama a tener fe como la de un niño, a confiar en la providencia de Dios sin reservas. Esta confianza infantil no es ingenua, sino que está arraigada en una profunda comprensión de que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. La vida de San Domingo estuvo marcada por esta profunda confianza. Enfrentó numerosos desafíos y obstáculos, pero permaneció firme en su misión, confiado en que Dios lo guiaría y sostendría. Al reflexionar sobre estas lecturas, se nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo y abrazar la humildad? ¿Confíamos en el plan de Dios, incluso cuando nos lleva a lo desconocido? El ejemplo de San Domingo nos anima a rendir nuestros miedos y dudas, a poner nuestra confianza en las manos amorosas de Dios y a vivir nuestra fe con valentía y convicción. Oremos por la gracia de seguir los pasos de San Domingo, de ser humildes servidores de la voluntad de Dios y de confiar en su plan divino para nuestras vidas. Que encontremos fuerza e inspiración en las lecturas de hoy, y que nos guíen en nuestro camino de fe. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Dios te bendiga.